Quiero agradecer al público un agradecimiento al Ministro Siliane, que no puede estar presente, pero está Tomás hoy aquí, le quiero agradecer, porque la verdad es que uno que abrazó la docencia durante toda su vida y que abraza la docencia con toda su vida, con toda fuerza, pasaron muchos años para que en la Argentina se empiece a inaugurar jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias, un centro universitario. Y aquello que soñamos y creemos que la educación pública es la herramienta fundamental que tiene que tener una sociedad para crecer y para hacer cada vez mejor y que vivimos otra época. Aquí veo cara de colegas, amigos y amigas que hemos transitado por este camino de la educación y sabemos que hubo épocas que cuando se rompía un vidrio había que ir a la cooperadora y cuando la cooperadora no podía, teníamos que sacar plata de nuestro bolsillo para poder arreglarlo. O cuando nos faltaba material deportivo en la escuela, que hubo muchos profes que están aquí, entre los chicos, hacíamos una vaquita y comprábamos el material deportivo. Y bueno, en estos once años, la verdad que fueron muchísimos los logros, si bien es cierto que faltan muchas cuestiones todavía por delante, muchos desafíos por delante, que hay que mejorar muchas cosas, el salario de los docentes, que hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar y dotar de más materiales a las escuelas, pero los pasos que se vienen dando fueron fundamentales. Lo primero, se elevó el presupuesto, de un porcentaje que teníamos, se elevó casi el doble y después se empezaron a construir un montón de escuelas a lo largo y a lo ancho del país. Escuelas que tienen que ver con jardines, con escuelas primarias, con escuelas secundarias, con centros universitarios, con carreras universitarias en distintos lugares, como en el caso nuestro, en nuestra ciudad, y que bueno, es una escena de orgullo. Así que, agradecimiento por todas estas políticas que vienen llevando adelante, agradecer a la autoridad educativa que están aquí acompañándonos, a Aníbal, a todo el equipo mío que está aquí. Hoy vamos a hacer entrega, no solamente que inauguramos formalmente un jardín y que tenemos en construcción dos jardines más y uno en tercero ahí que ya lo tenemos también para empezar a trabajar. Vamos a hacer entrega de resoluciones. Esta es la tercera entrega que hacemos, ya se han entregado en diciembre y entregamos en enero a más de 30 escuelas, hoy tenemos 11. Entregamos también, gracias al Gobierno Nacional, aulas digitales, que son realmente maravillosos, laboratorios y también entregamos resoluciones para más de 40 escuelas que tienen que ver con material, que ahí sí me gusta mucho con material deportivo para que los chicos puedan, chicos y chicas puedan hacer actividad física. La verdad que me llena de orgullo, me llena de alegría ser parte de este modelo, de este proyecto y poder compartir todo esto con todo este crecimiento educativo que hoy tenemos aquí. Sabiendo que vamos a seguir pidiendo, como te lo hemos hecho hace un ratito, necesitamos mucho más dinero para mejorar nuestras escuelas y sabemos que no le tocamos el tiple a ningún solo, así que muchísimas gracias por estar aquí, por traernos todas estas posibilidades. A todos los que son docentes, pero más que nada, las gracias de todos los pibes y la alegría de todos los pibes de poder estar en una escuela pública que nos tiene que llenar de orgullo, así que muchísimas gracias, buenas tardes a todos y bueno, ahora sí te dejo con toda la gente que ha sido.